Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, esto es Pari Hueleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, aquí nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, a explorar temas diferentes, a conversar con ustedes, a esperarlos por medio de nuestra línea telefónica 268-6033. Y les agradecemos mucho que estén conectados con nuestro canal, con Telemedellín, y también que nos llamen porque enriquece muchísimo nuestro programa. Yo voy a empezar conversando del tema del día de hoy porque me parece de suma importancia y además porque tenemos cuatro invitados y queremos de verdad sacarles todo, todo ese bagaje, todas esas experiencias que tienen y también todo ese conocimiento que tienen para regalarnos. Vamos a hablar de algo que no conoce color de piel, ni educación, ni estrato social, vamos a hablar de las adicciones, cualquier persona puede ser adicta a algo, no solamente a alguna sustancia, al alcohol, al cigarrillo, puede ser al sexo, al juego. Entonces vamos a hablar de las adicciones y de pronto usted está sufriendo o alguien muy cercano a usted. Entonces no tiene que decir su nombre, pero sí puede compartirnos su experiencia para que de pronto esa llamada pueda salvar una vida o ayudarle a una persona. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Pari Hueleando con Voz, Pari Hueleando con Voz, como lo dijo Natalia, muy contentos y agradecidos por su participación todas las tardes. Bueno, es importantísimo que tengan presente que todos los días cambiamos de temas, pero el eje es el mismo, ese es el consultorio para que ustedes nos llamen, como lo anunció Natalia, 268-6033. Unos días tenemos temas de salud, donde integramos salud mental, otros días temas jurídicos y trámites y otros temas de ciudad, así conversaditos, a recordar cosas o hablar de la actualidad de lo que ocurre en la ciudad de Medellín. Ahí con esa línea telefónica también les hacemos la invitación, como decía Natalia, a reflexionar un poco sobre esa situación de las adicciones, porque no solamente nos vamos a quedar definiendo cuáles son y una problemática, sino cómo como familiares y como personas cercanas a una persona que tiene alguna adicción, pues podemos aportarle tanto a su recuperación, porque es algo que no solamente aqueja a la persona adicta, sino a su entorno. Y sobre todo el mensaje que les queremos dejar con esos cuatro invitados, Natalia ya nos mencionó que son cuatro, es que desde cada una de sus áreas de conocimiento nos van a sensibilizar, no solamente sobre los tratamientos, sino la importancia del amor, del acompañamiento, de ese soporte que necesitamos de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces Natalia, de una vez arrancamos, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Usted va a meter aquí cuatro personas de una vez? No. ¿Cómo va a ser la cosa? Cuénteme la dinámica. Vamos a hablar primero con dos, primero vamos a hablar con dos personas. Voy a invitar primero que todo a Javier Cárdenas, director de la Fundación Rehumanizar Sueños del Alma. Javier está en formación de su carrera de psicología, también él ha estado, como dice él, limpio por 13 años, entonces también nos va a contar desde su testimonio, desde su experiencia y por eso quiso tener una fundación de rehabilitación donde esta rehabilitación no fuera solamente como por una persona experta, sino por una persona que ha vivido esta experiencia. Javier, muy buenas tardes. Pari, weleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy amables. Sí, señora, y también lo va a acompañar Paola Velázquez, ella es especialista en psicología clínica y salud mental y en este caso también nos va a aportar muchísimo sobre la familia y los adolescentes. Muy buenas tardes, Pari, weleando con vos, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz de estar en este espacio, pudiendo compartir como todo el conocimiento que hemos adquirido. Bueno, entonces, antes de que inicie Natalia con la pregunta, recuerden rápidamente, 268-6033 y la regla del juego, si no quieren decir su nombre no importa, pero participen, compártanos sus experiencias o lo que quieran saber con nuestros invitados. Bueno, Javier, comencemos hablando de rehumanizar sueños del alma. ¿Por qué usted quiso abrir esta clínica, digámoslo así, si se puede decir, clínica, esta fundación? Sí. ¿Y por qué sueños del alma? Ok. Es una experiencia propia. Yo caminé en las adicciones 27 años y la terminé con un intento de suicidio, que lógicamente no sé si yo llevo a cabo, y yo tengo un dicho que por intentar suicidarme casi me mato, y es porque ahí fue como el punto de quiebre donde yo dije, yo necesito hacer algo por mí. De eso hace 13 años y busqué ayuda, y viví con un sitio en Bogotá donde la ayuda fue algo que fue acompañándome. Las adicciones, yo viví en un infierno definitivamente, desconectado del mundo, viviendo en un limbo donde no me reconocía, y lógicamente cada vez más iba más profundo. El problema de las adicciones es que no tienen fondo. Uno dice que ya toque fondo. No, entre más fondo, más abajo, más abajo. Nosotros los adictos decimos que vivimos en un infierno, y que los que hacemos un proceso no se nos abren las puertas del cielo, sino que se nos abren las puertas del infierno para salir de él. Porque cualquiera que sea la adicción es un peso demasiado grande. Es un peso lleno de dolor, es un peso lleno de inconformidades, es un peso lleno de no saber qué hacer con mi vida. Un vacío total dentro de mí que estoy perdido. Cuando yo me recupero de mis adicciones, cuando yo hago un proceso, yo dije, yo me reencontré. Yo hice un viaje dentro de mí y volví a encontrar a Javier. Lo encontré y fue la experiencia de lejos, la experiencia más maravillosa que yo he tenido en mi vida. Y hay un libro que se llama Antropología a las adicciones, de un español de Luis Cañas, que dice la rehumanización. Es el encuentro de nuevamente conmigo mismo. Y yo desde ahí, yo dije, si alguna vez, y lógicamente desde ahí yo dije, si yo logré salir de mis adicciones, yo ya conozco el camino para salir. Qué bueno, dedícame hasta a la labor social. Y lógicamente ya empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo y desde Bogotá empecé. Y luego me traje a Medellín. Yo soy paisa también, yo soy ya cae de la región. Pero pues muy ausente de la región durante muchos años. Vuelvo y digo tantas personas que inclusive pensamos que no somos adictos. Porque la adicción es solamente estar metido en un proceso de autodestrucción. Al fin y al cabo eso es lo que nosotros queremos. Autodestrucción total. Desconectarnos y dejar de existir. Ricardo, usted me va a permitir un momento, si usted me lo permite, yo lo voy a interrumpir un momento. Claro, porque yo quiero que sigamos desglosando toda esa historia porque hay muchos detalles y me estoy tomando este permiso con el permiso de ustedes también, precisamente porque estos testimonios son muy valiosos para otras personas, para los televidentes. Yo lo quiero interrumpir porque hay una llamada telefónica y qué bueno escucharlo también para saber si de pronto esa persona se identifica con esa situación. Desde Nikia nos llama la línea 268-6033. Ricardo Obrego, muy buenas tardes para Igoleando con vos. Muy buenas tardes a todos. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar ahí en ese programa porque en realidad yo soy una persona que desde los 12 años consumó alucinógenos. Ha sido muy difícil porque de todas maneras he estado en un ambiente rodeado de ellos. Entonces, más que todo ha sido como una programación que he recibido a lo largo de la vida y que no sé, que es muy difícil salir de ella porque la gente igual está alrededor de uno con todos sus dichos y todas sus cosas, ¿cierto? Entonces es muy complejo. A veces cuando uno intenta dejar las cosas y la gente está presionando por afuera, por el entorno a que uno siga como ese estilo de vida o uno, no sé, es algo muy complejo porque en estos momentos me encuentro en rehabilitación. Llevo varios días sin nada, o sea, sin consumir ningún tipo de alucinógenos y es complejo tener a gente rodeando a un sistema, o sea, rodeándolo a uno o que hace parte del entorno de uno y que también tiene sus vicios y sus cosas y uno tener, pues, no sé, estar ahí pendientes pues no, sino que como estar como a la expectativa bueno, salgo, ¿qué hago? Pero si todas mis amistades tienen ese tipo de... De comportamiento. Sí, de comportamientos. Entonces es muy complejo porque entonces ya uno intenta salir de eso pero vuelve uno a lo mismo. Entonces es un círculo, un círculo vicioso. Entonces es muy complejo. Quisiera como una ayuda en cuanto a eso. Ricardo, por supuesto. En primer lugar, le agradecemos mucho por abrir su corazón, por compartir ese testimonio. Con seguridad no solamente es para estos invitados que tenemos hoy, sino para otros televidentes que puedan estar en su situación. Es algo muy alentador que usted haga esa pregunta. Y adicional a ello, pues, bueno, desearle mucho éxito en ese proceso y no desista, por favor. Siempre va a encontrar personas que lo puedan ayudar. Entonces, en este caso, le queremos pedir para que podamos escuchar también a Paola. ¿Cuál sería la recomendación que usted le pueda dar aquí a nuestro televidente? Hola, Ricardo. Buenas tardes. Gracias por compartir el testimonio de decir yo quiero recuperarme, yo quiero hacer algo diferente en mi vida. Me imagino que eres una persona que está rodeado de familiares. Y justamente los familiares empiezan, digamos, como a sufrir y también a tener como ese dolor por ti. Porque no solamente sufre la persona adicta, sino que también sufre la familia. Entonces, yo pensaría que veo el factor más importante que es la aceptación. O sea, aceptar que yo tengo un problema, que yo tengo una dificultad. Eso me parece que ya es casi que tener el proceso muy adelantado. Porque lo primero es decir, yo tengo una enfermedad, esto no está haciendo bien. Y pienso que es importante que te puedas acercar a la fundación, que ahorita hablamos un poco más adelante de dónde está ubicada, y poderte ayudar. Y no solamente ayudarte a ti, sino también ayudar a la familia. También veo que, digamos, que tiene un factor de riesgo, que es el área social, que hablaba justamente de los amigos. O sea, muchas personas se recuperan y lo primero que nos dicen a nosotros es, ¿y yo qué hago con los amigos? Pues porque es que los quiero, porque hacen parte de mi vida. Entonces, yo me recupero y me tengo que alejar de ellos. Yo pienso que Ricardo recuperarte para poderlos ayudar a ellos también. O sea, alguien se tiene que salir de ahí, hacer su recuperación y llegar con su recuperación a decirle a los amigos, mire que sí se puede. Y aquí estoy, y estoy limpio, y estoy súper bien. Esa es la recomendación. Bueno, aprovechemos este momento que estamos hablando con usted, Paula, para que nos diga desde la psicología qué es una adicción. Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad de salud mental. Yo sí quiero como detenerme mucho en este aspecto, porque las familias lo que empiezan a decir es que no lo deja porque es un vicio, no lo deja porque no quiere. Entonces, lo principal es una enfermedad de salud mental. Y por ser enfermedad se requiere de un tratamiento, de un equipo interdisciplinario. Y las adicciones, como hablábamos, y digamos para especificar un poco, porque muchas personas dicen yo no soy adicto porque yo no consumo ninguna sustancia psicoactiva, ¿cierto? Pero también las adicciones son a conductas, a la alimentación, a la ludopatía, al ejercicio, al trabajo, que eso es lo que nos vemos cantidad de tiempo, sobre todo en una sociedad que nos tiene, digamos, como tan sumergidos en el consumismo. Bueno, ¿y qué tal si aprovechamos para conversar también un poquito con Javier haciendo como un poco el enlace a lo que estaba describiendo nuestro televidente? Mire que lo que le decíamos a usted, usted tiene un testimonio de vida, usted ha pasado por un proceso, por una terapia, un proceso terapéutico también, y ha posibilitado que otras personas pertenezcan a estos procesos. ¿Ha escuchado situaciones similares a la de Ricardo cuando ellos insisten, insisten, pero el problema no es ni siquiera el ahora porque son conscientes de lo que quieren, de esa búsqueda, pero el temor viene hacia el futuro. Usted vivió una situación similar, ¿cómo lo podemos alentar para que no desista, para que siga de pronto en esa búsqueda y definitivamente pueda salir de ello? Total, mire, definitivamente el proceso como tal es una vinculación conmigo mismo. Cuando yo hago la vinculación conmigo mismo, tengo la capacidad de saber que es lo que yo quiero, ¿cierto? Hay parte del proceso donde nos hablan mucho de fuerza de voluntad, es que usted tiene que tener fuerza de voluntad, usted tiene que ser capaz, y esto no es de fuerza de voluntad, esto es de buena voluntad. Y la buena voluntad es la que me acompaña conmigo, que es lo que yo realmente quiero en la vida. Nuestro compañero que acaba de llamar dice, hombre, yo estoy en el proceso, si él me pregunta, usted ya ha dejado de consumir, lo que pasa es que toca seguir dejando de consumir, y si toca alejarse un poco de esos síntomas y de esas personas que de inmediato me van a llevar a dispararme o a hacer una recordación. Es una enfermedad, tiene un tratamiento, pero como toda enfermedad es todo tratamiento, tiene que tener una disciplina, y es de mucha disciplina, y es de mucha constancia, no es una lucha, es una buena voluntad donde en la medida como yo me voy sintiendo, yo voy forjando esa capacidad de decir, yo sí puedo, yo sí puedo, yo voy a salir adelante, porque lo primero que a uno se le viene abajo pues es todo el autoconcepto como ser humano, o sea, la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, la autoeficacia, el autocontrol, todo esto se viene a ver, entonces tenemos que empezar a movernos dentro de esas áreas, empezar a solucionarnos, y lógicamente es un proceso que tiene que ser con la ayuda de profesionales, y lógicamente con esa capacidad inmensa de salir del infierno, Ricardo, no volver allá, y ya sabemos que se cocina allá, yo por mi parte no quiero volver por allá, yo cada vez mi infierno lo veo cada vez más lejos, pero día a día hay cosas que me lo recuerdan, y me dicen mire qué bueno sería volver allá, y es donde yo tengo que tener la capacidad de identificar qué cosas hacen que yo me lleve a esa recordación, y qué acción que tengo que tomar en ese momento. Bien, estamos hablando de las adicciones, las adicciones son una enfermedad, ese es el primer mensaje que tenemos aquí en Parigüeleando con Voz, y para salir de ella lo primero que necesitamos es la voluntad, pero sí se puede salir de la adicción, estamos Parigüeleando con Voz, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz, y hoy Parigüeleamos de salud mental, lo hacemos sobre las adicciones, pero mucho cuidado porque no solamente nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando en ese tema, qué rico conocer también un testimonio, una experiencia de la Fundación Rehumanizar Sueños del Alma, cuál es ese trabajo integral que debemos realizar no solamente las personas adictas sino sus familiares, sus personas, su círculo cercano para ayudar a salir de las adicciones a estas personas. Para eso nos acompañan hoy Javier Cárdenas, director de la Fundación Rehumanizar Sueños del Alma, y Paola Velásquez, especialista en psicología clínica y salud mental. Y esto es posible si ustedes nos llaman, si Parigüelean con nosotros en la línea 268-6033. Ojo pues, 268-6033, Natalia, y ya tenemos otra llamada. Sí, señor, nos vamos para Boston. Marcela Tavera, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno. Mira, primeramente, pues los quería felicitar por el programa y me parece muy interesante pues el tema que están tratando hoy de las adicciones, pues hay que pensar que tanta persona ha caído en ella, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es ¿cómo abordar a un familiar que tiene pues una adicción y él no ha querido como reconocerlo, la familia pues como que no ha querido ayudar mucho? Entonces, ¿cómo se puede abordar el tema con él de decirle, mira, tú tienes una adicción por esto y eso y necesitas ayuda? Marcela, muchísimas gracias por tu pregunta, muchísimas personas lo están viviendo, quisieran acercarse pero es tan difícil porque uno no quiere de pronto cruzar la intimidad de otras personas. Muchas gracias, Marcela. Paola, ¿le quieres responder? Marcela, gracias por llamar, me parece muy importante como el punto que tú hablas porque la familia, o sea, yo justamente ahorita estaba nombrándolo porque si el adicto tiene unos síntomas que ahorita más adelante hablaremos de ellos, pero las familias también tienen síntomas. Ahorita también mencionaba que las adicciones, hay adicciones a sustancias psicoactivas y a conductas. Las familias, detrás de cada adicto hay una familia codependiente, la codependencia es una enfermedad de salud mental también clasificada como adicciones y es cuando mi bienestar emocional se ve permeado por un otro, por una persona. que las familias empiezan a dejar de tener funcionabilidad, dejan de estar en su vida social, se empiezan a alejar cada vez más porque no puedo dejar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi familiar porque si no va a ir a consumir. Entonces, yo quisiera como sensibilizar un poco a las familias que nos están viendo el día de hoy y decirles que primero que todo no hay un adicto en la casa, hay dos adictos, tres adictos, toda una familia la que está sufriendo de esa situación y pienso que el tema de las adicciones es un tema de psicoeducación donde tenemos que educar a las familias y explicarles qué es una codependencia, o sea, por qué mi bienestar emocional se tiene que ver afectado de otra persona, yo por qué tengo que dejar de ser funcional, por qué dejan de ir a trabajar, dejan de ir a estudiar, renuncian a paseos, a la vida social. Entonces, qué bueno que esa gente, la familia que nos está viendo hoy digan quiero llamar y preguntar y que me apriben un poco más, o sea, qué es la codependencia, síntomas como cuáles, alejamiento, sufrimiento, lloran constantemente, no me duermo hasta que esta persona no entre, o sea, en las condiciones que esté, o conozco casos mucho más extremos donde son los mismos familiares que le compran las sustancias al adicto, me dicen, yo prefiero que tú consumas en la casa pero por favor no te vayas porque afuera te va a pasar algo, como en estos días que tuve una intervención y yo le decía, papá, finalmente el consumo lo lleva a un deterioro psíquico y físico, entonces igual tú estás proporcionando la autodestrucción de estas personas, entonces pienso que las familias, si eres tú una persona que eres codependiente, que está sintiendo esa angustia emocional tan grande, acudas a la fundación donde los días sábados a las diez y media de la mañana tenemos un grupo que se llama Coadicción, solo para coadictos y es un proceso que es liderado por la trabajadora social donde ella da todo lo que es la parte psicoeducativa. 268-6033 anímense, llamen, ya saben, si quieren compartirnos algún testimonio no nos tienen que dar su nombre pero igual compartan este espacio que de verdad puede servirles mucho a ustedes si tienen alguna adicción y hablando precisamente en concordancia con lo que decía Paola sobre adicciones y dependencias, Javier uno mira un listado y muchas personas estamos desactualizados incluso sobre las sustancias y las mismas dependencias que hay en la actualidad ¿por qué no nos detenemos un momento que es parte de la responsabilidad de nosotros en Parigolando con Voz como abrirle los ojos a la ciudadanía a los televidentes miren lo que está pasando en nuestro entorno ahorita qué sustancias y qué adicciones y dependencias son las que se están presentando las podemos explicar un poquito rápidamente por favor Sí, claro el listado es largo son 250 adicciones más o menos pero vamos con las más clásicas yo soy clásico yo tenía adicciones clásicas las adicciones mías eran la cocaína y el alcohol y prostitución ¿no? ahora vemos que es impresionante que las sustancias una sustancia lleva a otra anteriormente nosotros conocíamos el marihuanero del pueblo y todo el mundo sabía que era el marihuanero del pueblo ahora no podemos identificar a una persona que consume una sustancia ¿por qué? porque las sustancias son tan potentes que necesitan de otra sustancia para cumplir los ciclos por ejemplo por ejemplo el THC de la marihuana THC de la marihuana estamos hablando que la marihuana de antes Punto Rojo Cauca Sierra Nevada era un más o menos de un porcentaje de un 5 a un 6% de THC que es el azul alucinógeno ahorita estamos hablando en cepas traídas desde Los Ángeles y desde Estados Unidos cepas que contienen entre el 25 28 y 30% de THC o sea eso desborda cualquier situación cerebral ¿cierto? ¿qué pasa con una marihuana de esas? la persona se la fuma y es tan fuerte que necesita de otra sustancia para salir de ahí entonces utilizan el perico o la cocaína para salir y cuando están muy arriba entonces necesitarían de otra entonces están utilizando papeles papeles es el famoso LSD que ahorita se utiliza mucho está el famoso el famoso cóctel de anfetaminas metanfetaminas cocaína rosada que se llama el 2CV acá se llama 2CV es un producto demasiado costoso pero es un producto demasiado dañino ¿por qué? porque está causando Alzheimer Javier y porque no mencionamos también muy rápidamente antes de recibir la siguiente llamada las que están utilizando los jóvenes que son mucho más fáciles de más bajo costo y más preocupantes obviamente por esta condición claro que sí mire estamos hablando de de todo o sea a los jóvenes ahorita cualquier cosa le sirve para salir de la realidad estamos hablando desde los mismos fármacos se está utilizando mucho el fármaco mucho los anfetaminas mucho los metanfetaminas se está utilizando los inhalantes hay un problema gravísimo con una pastilla para dormir que se llama solpidón y su y la otra que se llama solpiclona tenemos cualquier cantidad de situaciones donde las personas se quieren salir de la realidad ahí están las sustancias pero también no hay menos conductas que son peores que las mismas sustancias entonces por ejemplo el tener que comer sano entonces me meto en una idea de que tengo que comer determinadas horas determinada comida peso mentalmente hago operaciones mentales tengo que hacer demasiado ejercicio yo voy a gimnasio una hora al día hay gente que va seis horas ahí empezamos a ver adicciones a la ludopatía que está tan tan extensa y eso lo sufre mucho los adultos mayores precisamente por esa necesidad de compañía ¿cierto? y a la tecnología los teléfonos móviles la televisión tecnología a la imagen dependencia emocional dependencia emocional que es una de las más fuertes que nosotros pensamos que no es y es una de las más fuertes y es ¿cómo yo sufro porque otra persona no me quiere o yo quiero a otra persona y porque si yo la quiero tanto ella no me quiere? o sea que la adicción podría ser un problema de autoestima genera autoestima ah bueno déjenos ahí porque ya Andrés tiene unas llamadas desde hace rato y me disculpen sí señora por la línea 268 6033 Luz Estela Posada desde Las Palmas muy buenas tardes por ahí volando con vos muy buenas tardes ¿cómo está Luz Estela? ¿cómo le ha ido? los felicito por este programa muchas gracias es la primera vez que lo oigo y lo veo oiga no se lo puede perder todos los días cambiamos de tema aquí mejor dicho puede resolver las inquietudes que tenga con los especialistas cuéntenos entonces cuál es la inquietud que tiene doña Luz la inquietud que tengo es una muy grave para mí me parece gravísimo tengo un hijo de 37 años sí señora con su metérico estuvo en una finca en Sameín casi un mes el proceso fue divinamente bien me lo mandaron ligero para la casa eso va a ser dos años ahora en octubre que estuvo allá en Sameín en Copacabana siguió los controles en uno de los controles a él me lo operaron ahora el 12 de marzo hace un año que le pusieron protección de cadera hace un año y hace dos años le pusieron la otra cuando él fue a control a Sameín la doctora que le tocó que fue el 8 de mayo que no se me va a olvidar él estaba todavía en capacidad porque a él le mandaron de capacidad 75 días sí señora y cómo le parece que esta doctorcita dorada lo trató le dijo que él era un sándano que él no sirvió sino para comer cagar y dormir él en sí no me dijo nada después le dije no vas a ir a la cita con la doctora no para que me digan que soy un sándano y que no sirvo para nada y yo a de maría usted se pone a parar eso sería que le dijo así a ver si usted acataba y pensaba en usted que se estaba se está acabando y me está acabando a mí yo resulté con cáncer me operaron hace cuatro años que me operaron cáncer del seno y ahora el sábado estuve hospitalizada porque supuestamente me dio una trombosis en la pierna derecha y no sé si esto es a raíz de tanta cosa el esposo el papá en vez de ayudarle véalo un loco para eso se le dio el estudio no sirve sino para tirar vicio es que él no quiere yo en este momento estoy en tratamiento de psiquiatra también digo que más que todo por esto yo no sé a dónde llevarlo con quién hablar él tiene la IPS de Sura a dónde me lo podrían ayudar esto es un infierno yo no quiero más pero es un infierno y todos los días o día por medio tiene que consumir llega del trabajo y ahí mismo me metí al baño lo veo salir y ya está raro doña Luz ¿sabe qué? nosotros siempre les agradecemos muchísimo estas llamadas y como lo dijimos en la llamada anterior abrir el corazón para nosotros también es muy placentero saber que estos especialistas tienen una fundación donde las puertas están abiertas y con seguridad se lo van a responder en unos minuticos pero por favor no desista y siga ahí tan pendiente esos corazones tan grandes tan bonitos son los que nosotros queremos acompañar aquí en Pariguelando con vos un abrazo muy fuerte y escúchelos muy bien tenga papel y lápiz de una vela y tiempito ahí porque le van a dar alguna información que a usted le puede servir para que los apoyen listo otra vez abrazo fuerte bueno doña Luz buenas tardes qué bueno que estás conectada y justamente hoy o sea nada es como por casualidad en la vida yo pienso como lo acabé de decir creo que lo escuchaste ahorita no solamente de una persona adicta en la casa sino que ya son dos cierto estás hablando de un tema de somatización donde ya tú estás poniendo como toda esa carga emocional y todo ese dolor de tu hijo lo estás poniendo en ti y te estás deteriorando y seguramente te puedes deteriorar mucho más fácil tú primero que él cierto entonces en la fundación la esperamos tenemos un grupo losados a las diez y media de la mañana es un grupo abierto es un grupo donde vas a encontrar familiares y personas que tienen la misma problemática tuya o sea todos están conectados con lo mismo es un asunto que es de informarse de ahondar un poco más en el tema y creo que si tu hijo posiblemente en este momento no tiene digamos la fuerza necesaria para abordarlo creo que si tú inicias un proceso podrías ayudarle a él porque te veo con mucho desconocimiento y como desorientada como yo que hago o sea ya me estoy enfermando ya me estoy poniendo mal y hay un tema muy importante porque también mencionaste a tu esposo y ya lo que empieza a haber es una separación familiar entonces lo importante es que tú te puedas dirigir a la fundación y que allá te podamos dar digamos como las herramientas y toda la información para que tú con esa maletica de información y herramienta que puedas recoger todos los sábados lo puedas llevar a tu casa inclusive invitar luego a tu esposo o a las personas que tengas alrededor y Javier usted que más le quiere decir a nuestra televidente un adicto es una persona que necesita mucho amor definitivamente entonces dirán pero más pero también necesitamos amor y el amor responsable hablar del amor responsable es amar es hablar de límites al adicto toca ponerle límites nosotros somos nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana donde se nos da la gana y a la hora que se nos dé la gana cierto y nos ponemos groseros y somos manipuladores y somos objecivos y tenemos la razón ¿por qué? porque nadie se atreve a parárselos de frente y decir ¿sabe qué? aquí no más y ahorita estamos hablando del tema de qué hacer en un momento y es hacer una intervención una intervención familiar donde toda la familia se une y dicen vea aquí en esta parte hay una situación y esta situación es usted nosotros como familia queremos hacer algo y si no definitivamente poner el límite ¿cuál es el límite? ya cada uno de ustedes verá que el límite coloca cierto pero es muy importante el límite en el ladito porque nosotros tenemos esa capacidad de estar saltando la norma la autoridad para nosotros no existe Paola y Javier ya con ustedes queremos sacar las conclusiones para despedirlos y agradecerles obviamente su participación en este programa porque en otro segmento vamos a cambiar a nuestros invitados les estamos diciendo esto para que nos vayan a mover de ahí ¿por qué no aprovechamos si sacan muy rápidamente por favor esa conclusión la reflexión que cada uno de ustedes quiere dejar a los televidentes de Pari Volando con vos Paola por favor yo considero que el amor no es sobre protección el amor no es tener a la persona adicta y bueno mi hijo consuma y quédese acá yo pienso que el amor es buscar las herramientas y decir necesito ayuda voy a levantar la mano donde puedo ir yo instruirme y también pensar en mí porque es que yo estoy pensando demasiado en el otro los dos no se pueden ahogar o sea hay alguien en la familia que tiene que ser como el jefe del barco y decir eso va para algún lugar entonces pienso que es muy importante que el amor el amor también tiene algunas condiciones entonces es importante eso y concluyo y diciéndole a las familias que por favor no se queden con el dolor sino que sea ese dolor el que la lleve a tomar una decisión de recuperación ¿y Javier? yo les hablo a los adictos a los adictos me dicen ¿qué posibilidades hay de salir de las adicciones? 100% yo soy una persona que salió de las adicciones que día a día estoy transformándome en el ser humano que siempre he querido ser para adelante no hay nada imposible el enemigo está adentro pero toca domesticarlo Javier Cárdenas fundador de la fundación rehumanizar sueños del alma muchas gracias por pariwelear con nosotros Paola Paola se me pierde el apellido Velázquez especialista en psicología clínica salud mental quien lidera los procesos de familia en la fundación muchas gracias por pariwelear con nosotros a todos ustedes los dejamos ahí un minutico pendientes de este programa porque seguimos pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos y hoy pariweleamos de salud mental con la fundación rehumanizar sueños del alma lo hacemos sobre las adicciones pero bueno hoy hemos trascendido más que ese tema de las adicciones queremos tocar los corazones de las familias de las personas cercanas porque este es un tema que no se debe llevar solo sino acompañados y para esta oportunidad nos acompañan el kincerna él es psicólogo experto en adicciones y Juliana Osorio quien tiene un testimonio como parte de la fundación rehumanizar sueños del alma nuestra línea telefónica es 268 6033 268 6033 para que nos compartan sus experiencias sobre las adicciones también sobre todo porque en este momento lo que estamos entendiendo es que la adicción es una enfermedad y que hay que tratarlo con muchísimo amor empecemos hablando con usted psicólogo háblenos todas las personalidades son diferentes será que somos algunos más adictos que otros hay personalidades adictivas bueno buenas tardes Natalia Andrés gracias por la invitación pues mira es que la personalidad adictiva es una estructura y realmente tiene que ver con todos los seres humanos por nuestro proceso de crancia nuestro proceso evolutivo desarrollamos desde nuestra primera figura de apego una dependencia la manera como se dé este vínculo esta relación genera una estructura y esa estructura se puede manifestar de una manera muy profunda que luego finalmente se necesite resolver con alguna sustancia o que no necesite de la sustancia pero en general a todos nos cobija el tema de las adiciones y las dependencias y Julián Osorio usted se dio cuenta en el segmento anterior lo importante que es dar este testimonio y compartir esas experiencias que han tenido ustedes dentro de la fundación con esos televidentes porque no nos cuente un poquito cómo fue su historia y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy para que motive a participar de todos estos procesos a esos televidentes de Parigoleando con Voz claro que sí buenas tardes Natalia Andrés y todos los televidentes bueno a ver yo soy una mujer de 31 años de edad tengo mi profesión vengo de una familia excelente sin embargo en algún momento de mi vida me vi sumida en conductas adictivas y codependientes que me fueron llevando poco a poco a una oscuridad muy tremenda en donde yo no veía como por dónde salir empezó de una manera muy sana por así decirlo en la universidad parrandeaba con mis amigos y ahora que tú tocabas el tema de personalidad adictiva Natalia pues digamos que uno siempre ha sido como más empeliculadito con las cosas entonces uno todo lo que hace lo hace bien entonces si yo me iba para una fiesta me iba de fiesta con todas las de la ley entonces fue cogiendo ventaja fue cogiendo ventaja y me fui viendo sumida en un mundo de fiesta en un mundo de trasnocho en un mundo en donde me desintegré totalmente se me olvidó quién era la verdadera Juliana y pues terminé siendo alguien totalmente irreconocible por mí y por mi familia fue ahí cuando vi que mi vida se había vuelto ingobernable por este tema de las dependencias que yo acudo a la fundación Rehumanizar y pido ayuda pido ayuda porque como bien lo dijeron al principio el tema de las adicciones de las dependencias es algo que no escoge ni estrato ni ni que seas de una buena familia sino que te puede tocar siendo joven siendo adulto teniendo tu profesión no teniéndola entonces fue así que acudí a la fundación Rehumanizar y que me dieron como esa luz Juliana gracias por contarnos esa historia que sabemos que es difícil contarla que también tu familia te está viendo en este momento vamos a dejar la historia ahí porque queremos saber qué pasó entonces en la fundación y cómo te ayudaron y cómo es esa parte práctica pero en este momento nuestra línea telefónica nos están esperando al 268-6033 nos llama Margarita Cardona desde La Milagrosa Margarita muy buenas tardes Pariboleando con vos Sí, buenas tardes Natalia ¿Cómo está Margarita? Pues muy triste Natalia ¿Qué le pasó? Tengo un caso muy triste de una nietecita mía de 16 años y hace más o menos tres años viene consumiendo drogas ha estado en varias instituciones en Carisma en hogares Claré y en Carisma no se escapó sino que ya le dieron pues como de alta de tratamiento estuvo unos días internada y se suponía pues que siguiera el tratamiento pues fuera de la institución y ella pues volvió a consumir volvió a ser agresiva se iba de la casa se perdía días la mamá la buscaba y una nieta y entonces ya por último ya presentó muchas agresivas y todo y ya estaba en problemas con pues ya entró como por una cosa jurídica ¿cómo es que le llaman a esa institución? que es de bienestar familiar pero es para niños que ya han infligido pues normas entonces la internaron en el hospital mental porque toda una sobredosis creo allí la pasaron a esa institución que quedaba como un poquito más arriba de la mental pero en ese momento no sé el nombre porque en realidad yo no he pues no he compartido mucho pues el problema ni dado por miedo pues a involucrarme precisamente por todo lo que eso conlleva después de ahí la niña la institución se trasladó a donde queda ahorita en la clínica donde era la clínica Noé y recién llegados allá como que no habían adecuado bien la institución y había una ventana en un segundo piso ella anteriormente había presentado pues varios momentos para volarse cierto y una cosa que me preocupa mucho es que cuando uno iba a visitarla que le decían pues que ella había tratado de volarse la encontraba una totalmente dopada los ojos cidos caminaba como un robot como un autómata y eso me impresionaba mucho a mí porque yo digo si ella es drogadita y entonces la droga cuando la querían castigar o ella se quería volar la drogaban mucho más y allí cuando estaba en el hospital allí donde funciona ahora esa institución que queda en el hospital donde el hospital no es y como le estaba comentando ella se tiró de una ventana ay Dios mío doña Margarita doña Margarita sentimos su dolor que historia tan triste usted tiene alguna pregunta quisiéramos simplemente en este momento extenderle nuestro abrazo fraternal seguir luchando por su hija pero si necesitamos que le haga la pregunta al psicólogo específica para que le pueda ayudar y la pueda enrutar bueno pues más que pregunta si es necesaria por ejemplo pues combatir la droga con más droga en ese momento ella está por fuera de raíz fuerte que se tiró de la ventana ella quedó mal de un pie se quedó en un pie y está lastimada la columna y ya está pues más o menos manejando bien pero de todas maneras ya no vive con la mamá se fue a vivir con el papá y también tuvo problemas y ahora está donde una una hija mía porque es una nieta una nieta de 16 años ah bueno doña Margarita ya le entendí ella dice que no está consumiendo ni nada y en ese momento estaba en un tratamiento pues en consiquiatra y todo por medio de Sura ah bueno doña Margarita yo creo que quisiera saber es eso y si ella está consumiendo y está pues también está tomando la droga que le mandan de la EPS que consecuencias tiene y también un pequeño mensaje como para el gobierno las instituciones que por favor dependientes de los colegios que la niña empezó a consumir fue en los colegios con salidas del colegio los esperaban alrededor del colegio los los que les venden y todo eso y eso está horrible horrible muchas gracias muchas gracias a ustedes doña Margarita sí señora el mensaje para los colegios instituciones educativas maestros padres de familia familia en general tenemos que estar muy pendientes no solo de nuestros adolescentes sino de nuestros niños que están empezando a consumir desde una edad muy temprana psicólogo nos preguntaba puntualmente doña Margarita una droga combate otra droga porque hay que utilizar más droga Natalia mira primero quiero decirte dos cosas porque me parece muy doloroso el testimonio de Margarita o sea está hablando de dos cosas que son absolutamente graves en este momento pues la primera es la situación de adicción y de una persona tan joven pero lo segundo que nosotros consideramos más grave es lo temprano que están entrando nuestros chicos en el consumo y eso es consecuencia pues que eso no es como el tema de hoy pero es consecuencia como del microtráfico están siendo envenenados y de una sociedad estresada que queremos que nuestros niños sean perfectos de muchas cosas exacto entonces mira cuando estamos hablando de adicción estamos hablando de dolor las sustancias las drogas las adicciones son un tapón frente al dolor y aquí habría que evaluar pues como el caso de la nieta doña Margarita a ver cuál sería su situación particular qué es lo que le está causando ese dolor tan profundo que las lleva tratar de liberarlo con una sustancia ¿cierto? y en cuanto al compartirla con droga también eso es una situación muy grave ¿por qué? porque esta sociedad paisa es muy fanática a la medicación y a la psiquiatría y están buscando en eso que vos decías como las soluciones rápidas a través de los medicamentos psiquiátricos una manera de contener los consumos y realmente desde nuestra experiencia de lo que hemos trabajado en la fundación porque casi todos nuestros pacientes llegan con lo que se conoce como una patología dual o sea que hay consumo y hay una enfermedad de diagnóstico psiquiátrico entonces lo que siempre hacemos en la fundación es buscar que al final del proceso tengan abstinencia de la droga la sustancia y el fármaco psiquiátrico Juliana escuchamos el testimonio de doña Margarita y queremos como que a partir de su experiencia usted de pronto le pueda dar una orientación mire que son muchas las búsquedas no solamente de las personas con adicciones sino de sus familiares y se sienten desesperados porque buscan buscan y no encuentran lo que están esperando esa solución a esa difícil situación usted tomó la iniciativa según le entendimos de pronto puede orientar un poco a partir de lo que usted vivió porque la fundación puede ser una oportunidad precisamente para que por ejemplo la nieta de doña Margarita busque esa alternativa hablemos un poquito del proceso terapéutico como de verdad usted puede dar ese testimonio y que pueda contagiar a otras personas a que busquen esa posibilidad de la fundación rehumanizar sueños del alma bueno el proceso de recuperación es totalmente de voluntad propia es decir cada quien tiene su momento cada quien tiene que darse los batacazos que se tiene que dar para llegar a buscar ayuda cuando yo llegué a la fundación rehumanizar yo lo que buscaba era encontrarme porque estaba totalmente desubicada en la fundación rehumanizar a diferencia de otros lugares que pude consultar no trabajan de una manera es decir lo primero que yo quería era que no me a conductaran que no me dijeran es decir que no me llenaran de trabajo para no pensar por decir en las adicciones o en las codependencias que tuviera en la fundación rehumanizar la metodología es totalmente diferente allá no te llenan de temas ni de trabajos para que no pienses sino que al contrario te dan el tiempo y las herramientas necesarias para que pienses en qué momento fue que se te desbarató un poco la vida o porque a todos nos puede suceder qué escalón fue el que te faltó dar o pues es decir te invitan a esculcarte te dan el tiempo y las herramientas para que te esculques desde tu niñez incluso y mirar en qué momento fue que de pronto tomaste como el el rumbo que no era y volver a encontrar el indicado entonces por eso como recomiendo que la fundación rehumanizar es el espacio tiene los profesionales idóneos para llevar a cabo un proceso de reencuentro más allá de la sustancia de las personas o de las situaciones a las que seamos adictos es ir y y volver a mirarse a uno mismo volver como a reencontrar esa unidad que es en la que debemos vivir bueno y seguimos animándolos para que nos llamen a la línea telefónica 268-6033 en este momento nos llama León Goez desde Loreto muy buenas tardes parigoleando con vos si muy amable Andrés como está como le ha ido León y Natalia y y el doctor y la persona la muchacha que está con dando su testimonio si señor a ver primero que todo me pregunta que como estoy hombre pues vamos a tratar de ser breves primero que todo yo estoy bien ¿en qué sentido? en que gracias a Dios me solté de esas adiciones porque las adiciones son son inclusive una cuestión enfermiza en estas personas y yo no soy profesional tampoco estamos a contra de los profesionales yo encontré una solución en otra entidad eso sí respetando los puntos de vista de estas entidades de rehabilitación iglesias etcétera porque hay muchas formas de que estas personas se recuperen pero yo me di cuenta de que yo era una persona enferma muy enferma es que estas personas son muy enfermas aparte de ser adictos ¿no es cierto? entonces me fui dando oportunidad aunque anteriormente lo había perdido todo en la vida habiendo sido pues una persona de buenos comportamientos de hogar de responsabilidades etcétera etcétera y estas tradiciones me envolvieron la vida y mejor dicho no falto sino quítame la vida o sea perderla entonces hoy en día hombre vivo yo tranquilo pero porque hubo una palabra primero que todo querer la palabra querer salir adelante y mejorar la vida y segundo dame oportunidad o sea que la vida vale porque yo no conozco el primero que tenga dos vidas entonces cuando yo pude entender que la vida era una sola le fui dando oportunidad a mi vida pero me he dado cuenta también que estos temas estos temas respetando los puntos de vista como decíamos ahora sin ser profesional porque no lo soy simplemente soy un una persona especial especializado en calzado pero pero yo me he dado cuenta de que la respuesta a todos estos temas es un trabajo espiritual entonces ese es el que vengo haciendo y la gente o sea confunde la parte espiritual con nuestros temas con tener la biblia o en el sobaco o en la cama o asistir cinco o diez veces a la iglesia etcétera etcétera no por supuesto espiritualidad significa ya para terminar Andrés espiritualidad significa tener una conciencia arrolladora de Dios seguido de un cambio de actitudes y de sentimientos a mi me parece muy importante el trabajo que hace la fundación la experiencia de la niña y ustedes como presentadores y les agradezco mucho su atención muy amable y nosotros a usted le agradecemos mucho porque aquí no solamente queda planteado un problema sino otra perspectiva todas esas formas de nutrir el contenido de este programa las agradecemos muchas muchas gracias gracias por esa reflexión que le vamos a responder entonces pues mira Andrés y gracias don León por comunicarse y por lo que nos cuenta porque realmente nosotros también somos convencidos de eso o sea si no hay un poder espiritual que te acompañe en este proceso de recuperación no hay recuperación la fuerza espiritual a lo que equivale es a que tú vuelves a reconectarte con tu vida como lo decía Juliana ella llegó a esa búsqueda era porque se sentía desconectada ella misma se había perdido y la única manera de volver a ese camino es a través de un poder superior una fuerza que sea superior a uno y superior a la sustancia o a la adicción que se tiene porque la adicción ha tomado en la vida del adicto el control es la que ha tomado el control sobre su vida y necesita algo superior que le ayude a dejar ese consumo rápidamente hablando con el Quinaurita él nos explicaba que en otros centros pues como decía ahorita doña Margarita les dan mucha medicina en rehumanizar no les dan medicina el tratamiento es de pura pura abstinencia entonces es un trabajo bien fuerte el que tienen que hacer Juliana rápidamente porque se nos acabó el tiempo ¿cómo fue esa experiencia entonces? bueno a ver pues a mí no me dieron en ningún momento ninguna medicina y digamos que el lema ya es si de pronto tienen que darte algún medicamento dependiendo del caso como pues porque uno llega un poco desorientado no es capaz de dormir y eso sale sin ningún medicamento porque allá el tema principal es la espiritualidad y espiritualidad diferenciándola de religiosidad es decir no tiene nada que ver entonces el tema se basa más en estudiarse a uno mismo y en encontrar esa espiritualidad independiente del Dios en el que creamos pero es conectarnos con nosotros mismos y Natalia perdona te agrego algo o sea el tema no es que no se suministre medicación sino que a través del proceso se busca que se o sea que deje el consumo de la sustancia y que vaya bajando el nivel de consumo de drogas médicas porque tampoco peleamos contra la parte clínica de eso estamos acompañados por psiquiatras por médicos y por todo un equipo interdisciplinar que nos acompañe gracias por la claridad Elkin Cerna psicólogo experto en adicciones muchísimas gracias por paribolear con nosotros Juliana Osorio muchas gracias por tu testimonio por abrir tu corazón y por contarnos tu experiencia y a todos ustedes también muchas gracias por compartirnos las suyas como siempre mediante la línea telefónica 268 6033 aquí los esperamos 4 de la tarde en Pariboleando con vos y como siempre los dejamos con la programación habitual de Telemedellín siempre con vos en Pariboleando con vos Gracias por ver el video.